Un minuto de silencio para comenzar. Bueno, al principio le quiero agradecer que estén todos presentes en este nuevo ciclo de conferencia. Yo voy a dejar el micrófono y a ver si me escuchan atrás y a la vez del micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Para mí es más fácil? Bien. Ahora sí. Bueno. Bueno, como todos los años, siempre hacemos el ciclo de conferencia en esta fecha, julio-agosto. Así que es un orgullo para la institución poder hacerla este año. La verdad que estamos muy contentos porque tenemos un nivel de disertantes muy buenos. La idea es siempre tratar de cubrir todos los aspectos de nuestro sector agropecuario, aquí nos representamos. Y bueno, la idea de este año creo que está bien cubierto, más después yo voy a nombrar cuáles son las charlas y cuáles son los días para que cada uno se vayan organizando. Acá pasó el programa de charlas. Bueno, comenzamos con la de clima. Como es un clásico, siempre ponemos la de clima por una cuestión de que es la de mayor convocatoria y ya lo tenemos diagramado así, así que este año no lo vamos a cambiar. Aprovechamos también para comentar algunas cuestiones institucionales, entonces por eso siempre la vamos a dejar de esta forma. Como les digo muy bien dice ahí, hoy es jueves 19, la de clima, próximo jueves tenemos una relacionada a ganadería, problema de la tuberculosis, con la disertantes a la canal. Martes 31, tenemos una de mercados, mercados de ganarios, mercados de chepare. Y el próximo martes, martes 7, relacionado a una cuestión económica con Visté, con Salvador. ¿Sólo está pasando bien? Salvador Visté. Queremos aclarar, señor Capi, que todo este siglo de conferencias recibimos una voz importante del Ministerio de la Producción, que es un apoyo importante económico, así que lo queremos destacar. En cada una de las disertaciones hay alguien, ya sea cooperativo o privado, que hace una invitación a sus socios, clientes, así que en cada una hay un agazaco, se hace un agape o un hacer, ¿sí? La de hoy, la de San Carlos Cereales, el próximo jueves, la cooperativa de Cerro Levan, la del martes 31 de julio, la compañía de la Dulce, seguro. Y el martes 7, la cooperativa de Camino. Nosotros en eso no participamos, en lo que está referido a la parte de ARA, de Gómez, así que lo queremos dejar bien aclarado aquí. Aprovecho también para hacer algunas cuestiones institucionales. El año pasado, cuando fue ciclo de conferencias, nosotros comentábamos, de que estábamos, teníamos pensado, o sea, se había decidido hacer una modificación al agro-service, con la inauguración de un edificio de Dicinia Dicen, que fue normalmente en julio, bueno, se empezaron a hacer las obras, en agosto terminado, se empezó a hablar de Dicinia, la verdad es que estamos muy contentos, hemos, cumplido, sostenimos, sobre una interacción es un momento importante, desde la comisión lo veíamos con cierto demón, porque era una cifra que para nosotros como institución era muy grande, afrontaba. Hoy, después de un año, la verdad es que estamos muy contentos, como le decía recién, hemos superado las estimaciones, se aumentó en cantidad de edificios de la suel común, un 30 y pico de por ciento de Dicinia Dicenia Dicenia Dicenia, lo que se está consumiendo de común, y lo más importante, y esto hay que decirlo, es la cantidad de nuevos socios, estamos viviendo de la institución que hacía muchos años que venía estabilizado, y prácticamente subimos en un 20 por ciento, porque para la institución eso es muy bueno, ¿sí? A raíz de eso, la alta demanda que teníamos, este año tuvimos que incorporar un nuevo tanque, un sexto tanque, para almacenar combustible, que se decidió hacerlo en el mes de febrero o marzo, hace un mes se cumplió la obra, ya está habilitado, así que tenemos seis tanques hoy, con capacidad de 30.000 litros, igual que los anteriores, así que bueno, eso habla de que las cosas están dando sus éxitos y con buen camino, como se había pensado. Así que por eso les quiero agradecer a todos los socios, lamentablemente, estamos atravesando una situación de combustible que no es ajena, creo que todos saben lo que está pasando en la falta de combustible, la problemática es con el precio, así que les quiero pedir, la colaboración de todos ustedes, si alguno quiere venir a comprar y por ahí no le podemos vender, nosotros no lo vendemos, si a través de nuestro proveedor, o por ahí no le podemos decir el precio, sépanos entender, vamos a estar para ayudarlos, pero si hay cosas que no podemos hacer, es lo que nos dicen que lo hagamos, ¿sí? Combustible va a haber, vamos a respetar a aquellos socios que siempre fueron consecuentes con la institución, la orden que tenemos de nuestro proveedor que es avanzar es, por ahora estabilizamos lo que tenemos y no salir a tener nuevos clientes, esto hay que decirlo, hasta que esto no se regularice, ¿sí? sepanos entender y, bueno, cuando esto esté normalizado, todos estarán atentos, ¿está? Otra cuestión que quiero comentar es con respecto a la ordenanza municipal de San Carlos Centro. Yo creo que, bueno, ya he tenido conocimiento esto, no voy a abundar mucho en el tema hace dos meses, más o menos, en lo que nos enteramos a través de productores que nos llegaron a, con su cierta incertidumbre o preocupación, más que nada aquellos que estaban comprendidos en el equipo urbano. A raíz de eso, bueno, nosotros decidimos transmitir esta información, a este tema, se pago a café, plantear la problemática y ver cómo era el espacio a hacer. Nosotros pedimos una reunión con el Consejo, esto fue hace tres semanas atrás, la cual hemos, nos pidieron la audiencia, fue muy bien recibido, asistimos con Roberto Rey, como les decía, fue muy bien recibido, nosotros lo que planteamos a plantear es que considerábamos que había un cierto grado de desconocimiento en muchos aspectos de la ordenanza. Y hicimos mucho hincapié en una parte que a nosotros nos parecía imprescindible, que era la figura de un vedor, como debe ser, de ordenanza, que es un ingeniero agrónomo ahí incapacitado, que controla, ¿sí? Porque la ordenanza en ningún momento lo dice. De un lado de los concejales, un sector, no el oficialismo, nos dijeron de que ellos tenían conocimiento de que habíamos sido consultados, y esto lo quiero aclarar, en ningún momento fueron consultados, ¿sí? Por respecto de la ordenanza. Y quedamos a la espera de una segunda reunión, nosotros fuimos a proponerle, a través, o después de haber hablado con gente del INTA, con el ingeniero Mazzaro y Carrancio, para que se interioricen de estas nuevas prácticas agrícolas, que se dan de moda, y que vean que está bien y que está mal, y por lo menos para ponerlo en conocimiento, como dije en su principio, consideramos de que dentro de la ordenanza, evidentemente, no lo conocen del tema, ¿sí? Así que nosotros no somos quienes para decirles si ellos tienen razón o no. Lamentablemente ellos votaron algo, y, bueno, tenemos que comentarle que hay ciertas falencias. Así que estamos a la espera de un llamado de parte de ellos, si no veremos cómo son las acciones a seguir. Pero lo que quiero transmitir, que desde la institución estamos trabajando para rever esa situación. Porque yo sé que es una problemática muy grave dentro de todo el distrito, porque prohíbe cosas que hacen que una agricultura se inviar. ¿Sí? Bueno, por respecto a lo institucional, yo ya he terminado, le voy a ceder la palabra a Leo, así que espero que podamos interiorizarnos en la parte climatológica y no se puede que sea más difícil, ¿sí? Gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos.